El narrador. Había una vez un hombre a quien todos amaban porque contaba historias. Todas las mañanas salía de la aldea y cuando volvía el atardecer, los trabajadores, cansados de tanto trabajar, se agrupaban junto a él y le decía, vamos, cuéntanos, ¿qué has visto hoy? Y él contaba. He visto en el bosque un fauno que tocaba la flauta y hacía bailar una ronda de pequeños silfos. Cuéntanos más, ¿qué has visto, qué has visto? Insistían los hombres. Cuando llegué a la orilla del mar vi tres sirenas al borde de las olas que con un peine de oro peinaban sus cabellos verdes. Y los hombres lo amaban. Lo amaban porque les contaba historias. Una mañana dejó la aldea como todas las mañanas, pero cuando llegó a la orilla del mar, he aquí, vio tres sirenas. Tres sirenas al borde de las olas que peinaban con un peine de oro sus cabellos verdes. Y continuó su paseo. Y cuando llegó al bosque, vio un fauno que tocaba la flauta a una ronda de silfos. Ese atardecer, cuando volvió a su aldea y le dijeron, como las otras noches. ¡Ey! ¡Vamos! ¡Cuenta! ¡Cuenta! ¿Qué has visto hoy? Él contestó. Hoy no he visto nada.